¿Te has preguntado alguna vez qué es el Manifiesto Comunista y por qué es uno de los textos políticos más influyentes de la historia? ¿Qué ideas y propuestas plantean sus autores, Karl Marx y Friedrich Engels, para transformar la sociedad y acabar con la explotación y la desigualdad? ¿Qué repercusiones ha tenido el Manifiesto Comunista en los movimientos sociales y revolucionarios del siglo XX? Pues si quieres descubrirlo, te invitamos a escuchar este programa, donde te contaremos más sobre el resumen del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es un texto breve pero contundente, que expone las bases del pensamiento comunista. El Manifiesto Comunista denuncia la situación de opresión y miseria que sufre el proletariado, la clase obrera, a manos de la burguesía, la clase capitalista. El Manifiesto Comunista propone la abolición de la propiedad privada, la lucha de clases y la revolución proletaria como medios para alcanzar una sociedad sin clases ni explotación. El Manifiesto Comunista es un texto que ha marcado un hito en la teoría política y social. El Manifiesto Comunista ha inspirado a numerosos movimientos y líderes que han intentado poner en práctica sus ideas, desde la Comuna de París hasta la Revolución Rusa, pasando por la Revolución China o la Revolución Cubana. El Manifiesto Comunista también ha generado debates y controversias sobre sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos, sus logros y fracasos. El Manifiesto Comunista se basa en el materialismo histórico, una teoría que sostiene que las condiciones materiales de la existencia determinan el desarrollo de la sociedad y la conciencia humana. Según esta teoría, las relaciones de producción, es decir, la forma en que se organiza el trabajo y se distribuye la riqueza, son el factor clave para entender la historia y el cambio social. El Manifiesto Comunista anticipa algunas de las contradicciones y crisis del capitalismo, como la sobreproducción, la concentración de capital, la alienación del trabajo, la pauperización relativa y absoluta del proletariado, la globalización y la guerra. Estas crisis son vistas como oportunidades para que el proletariado tome conciencia de su situación y se organice para derrocar a la burguesía. El Manifiesto Comunista no solo propone una revolución política, sino también una revolución cultural y moral. El Manifiesto Comunista critica las ideas y valores de la burguesía, como la religión, la familia, la moralidad, el derecho o la cultura. El Manifiesto Comunista afirma que estas ideas y valores son falsos e interesados, y que solo sirven para legitimar y perpetuar la dominación de la burguesía. El Manifiesto Comunista propone una nueva forma de vida basada en la libertad, la igualdad y la solidaridad. ¿Qué fuentes o influencias tuvieron Marx y Engels para escribir el Manifiesto Comunista? La filosofía clásica alemana, especialmente la de Hegel y Feuerbach. De Hegel tomaron la idea de la dialéctica, es decir, el método de análisis que parte de la contradicción y el movimiento de la realidad. De Feuerbach tomaron la crítica a la religión y al idealismo, y la afirmación del materialismo y el humanismo. La economía política inglesa, especialmente la de Adam Smith y David Ricardo. De ellos aprendieron los conceptos básicos de la economía capitalista, como el valor, el trabajo, el capital, el mercado y la renta. También identificaron las limitaciones y contradicciones de esta teoría, como la explotación, la plusvalía, la crisis y la competencia. El socialismo utópico, especialmente el de Saint-Samen, Furia y Oven. De ellos tomaron la crítica a las condiciones sociales y morales del capitalismo, y la visión de una sociedad más justa y armoniosa basada en la cooperación y la igualdad. También reconocieron las debilidades y limitaciones de este socialismo, como su carácter idealista, reformista y sectario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!